Hola, yo soy Aime Miranda y esto es Vive con Magia. Recuerda que soy facilitadora energética y te traigo el mensaje del universo para el día de hoy, martes 14 de marzo. Bueno, pues la energía está muy activada, está muy movida porque estamos a punto de tener el equinoccio de primavera que será el próximo lunes 20 de marzo. Así que atentos para recibir esta energía. Si quieren ser parte de una ceremonia donde podamos mover esta energía, recibir la primavera y recibir todos los dones, milagros y posibilidades que nos trae agenda para ser parte en mi página en Instagram. Ahora, pues vámonos a este mensaje del universo para el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos traen. Bueno, pues lo primero es en qué nos estamos concentrando y en qué estamos como básicamente aferrándonos a que las cosas solo sean de una manera y no haber como todas las facetas que puede tener algo. En muchísimas ocasiones solamente vemos una parte de cierta situación y por ello la enjuiciamos o la consideramos como buena o como mala. Pero no estamos viendo como todas las facetas, toda la parte que engloba esta situación, que engloba esta circunstancia. Entonces lo que nos piden es como liberar este juicio donde nos compramos que algo es bueno o malo, que algo está bien o mal, incluso con nosotros mismos. Es a lo que más nos llaman, a no estar continuamente enjuiciándonos si estamos bien o estamos mal. Los tránsitos energéticos que vamos a estar teniendo son muy fuertes, son muy potentes. También ya se viene la temporada de eclipses. Entonces a lo que nos llaman es a realmente salir de nuestras mentes y a poder conectar más con nuestra energía intuitiva, con nuestro yo superior. Y esto lo puedes hacer a través de una sesión energética, lo puedes hacer a través de una conexión, una meditación de conexión. Lo puedes hacer a través de ir a la naturaleza, ser parte de la naturaleza, pero de manera consciente. ¿Y cómo es esto de manera consciente? No es llevando tu bocina con toda la música a todo dar, sino realmente conectar en un espacio natural que puedas percibir esta energía hermosa, grandiosa de la naturaleza. Así que pues ¿qué más es posible? De verdad, de verdad, si quieres ser parte de este nuevo recibimiento de la primavera, de vivir en esta ciclicidad y recibir la magia que nos tiene la Tierra para esta nueva energía que es la primavera, escríbeme a mi Instagram y sé parte de este nuevo ciclo, de este nuevo momento que la Tierra trae para nosotros. Te mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos el día de mañana. Adiós. Adiós.